Tras 46 días, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo levantaron la huelga que tuvo sin actividad a más de 55 mil estudiantes universitarios. Los empleados administrativos aceptaron el 3.9% de incremento al salario y el 1.2% a prestaciones. Además dieron por reparadas las violaciones al contrato colectivo de trabajo. En total, nuestro contrato colectivo de trabajo queda íntegro. El incremento salarial fue poco realmente, pero lo aceptamos gustosos por el esfuerzo que hace el gobierno federal y el gobierno estatal y estamos todos contentos. Hoy es día de fiesta. Las banderas rojinegras fueron retiradas de todos los inmuebles de la universidad. Los sindicalizados regresan a laborar el martes estudiantes y maestros a las aulas. Unánime de esta asamblea fue levantar el movimiento de huelga a partir de la una de la tarde. Ya mañana regresamos todos a trabajar, los muchachos a estudiar, los profesores a dar sus clases. El rector de la máxima casa de estudios en la entidad, Salvador Jara Guerrero, se dijo contento por la decisión e invitó a los trabajadores a sumarse a lo que llamó a una reingeniería de la universidad para evitar problemas financieros. Yo creo que esto es definitivamente algo muy positivo y lo que hemos planteado con el SUEU es que independientemente de que ya se levante la huelga necesitamos platicar ahora sí de fondo el problema estructural de la institución porque necesitamos buscar una estrategia de mediano plazo y una solución de fondo. Las autoridades universitarias esperan que no estalle la huelga de los profesores programada para el martes 5 de marzo a las 12 horas. ¡Gracias!